Estamos aquí en la zona de Interzona, válgase la redundancia, y es un gusto recibir de nuevo a Mauricio Mocarcel, el rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Arnaldo, me da mucho gusto estar por acá de nuevo. ¿Aprovecharon la veda electoral para trabajar intensamente? Como siempre, nada más ahora al interior y trabajando muy fuerte en prepararnos en recibir alumnos nuevos en estos sitios. ¿Cómo va la universidad virtual? ¿Se supone o pensamos todos que esta es una opción que tiende a crecer mucho en el futuro, a ser una cuestión muy ligada a la evolución de la tecnología, de la sociedad? Pues mira, como tú sabes, es una opción muy flexible, es una opción que te acerca la educación a tu contexto de realidad. Si trabajas todo el día, puedes estudiar en la noche. Si tienes un proyecto de vida diferenciado, quieres ser deportista, quieres ser artista, quieres dedicarte a alguna otra alternativa a las tradicionales, puedes estudiar y puedes entrenar, por ejemplo, al mismo tiempo. Puedes acercar prácticamente el aula de clases a tu dormitorio, a la cocina, al lugar más personal que puedas tener en tu casa. Esto te abre muchas posibilidades y le permite a muchas personas que antes no podrían meterse en un aula ocho horas o cinco horas a estudiar, les permite tomar las riendas de sus proyectos de vida. Obviamente también hay que cubrir con ciertas características en tu forma de estudiar, en tu forma de trabajar. A quien no tenga una disciplina, por ejemplo. Hace tiempo que dejó la escuela, está trabajando, quiere terminar una carrera o empezar una nueva. ¿Ustedes lo inducen? ¿Le dan algún tipo de consejos, de asesoría? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Todos los primeros 15 días del arranque en la universidad virtual para cualquier persona que llegue son de inducción. ¿Ahí sí presencial o a través de la televisión? Todo es en la plataforma, pero a través de videos y a través de un acompañamiento por parte de los tutores y los asesores, te van llevando de la mano. ¿Para qué? Para que esta nueva forma de estudiar poco a poco se vaya volviendo parte de tu ejercicio. Entonces los primeros 15 días son para decirte, esta es la plataforma, esta es la forma en la que te recomendamos que prepares tus tiempos, que administres tus recursos personales y que te pongas a trabajar. Y los vas acompañando. Si no, es un cambio, es un choque un poquito más fuerte. Pero los primeros 15 días nos han dado muy buen resultado para que las personas lleguen, prueben y se queden. ¿Cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, en cuanto a eficiencia terminal? ¿Cómo están los ciclos de la universidad virtual? Son ya que cumplieron seis años. Ya tenemos ocho años. Ocho años. Mira, a este momento tenemos ya más de mil egresados. Estamos esperando para la próxima graduación. Estamos teniendo alrededor de tres eventos de graduación al año. La próxima esperamos alrededor de 245 egresados nuevos, entre bachillerato y educación superior. O sea, al principio se tardó que se produjeran los primeros egresos, pero ya están más encarrilados. Ahorita. Un 25% en el próximo ciclo del total de egresados es algo. Y es muy bonito verlos venir desde Dallas, por ejemplo, San Antonio, Chicago, gente de Estados Unidos que viene exclusivamente a recibir su título. Y la verdad es que hay personas que no se han conocido en todo este periodo de tiempo personalmente. Llegan y conocen a su maestro con el que estuvieron trabajando varias materias, con sus compañeros. Es un momento muy personal, muy agradable cuando se dan los eventos de graduación. Nos tienes que invitar para entrevistar a algunos de estos egresados. Bueno, ¿y qué carreras se pueden estudiar en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato? Recuérdame. Mira, contamos con licenciaturas en ingenierías. En licenciaturas tengo la de Administración Capital Humano, que es una carrera que ha tenido un gran éxito en preferencia. Un poco lo que era Relaciones Industriales antes, pero evolucionado. Exactamente, es la evolución de Relaciones Industriales. Tenemos igual la evolución de lo que sería una contabilidad pública. Tenemos la licenciatura en Administración de las Finanzas. Tenemos la licenciatura en Mercadotecnia. Tenemos, por otro lado, la Ingeniería en Gestión de Proyectos y la Ingeniería en Tecnologías de Información. Estamos a punto de aperturar Ingeniería Industrial también. Y bueno, aparte de las licenciaturas en Ingeniería, tenemos también lo que son las maestrías, dos orientadas al sector público gubernamental y dos orientadas al sector educativo. ¿Estas carreras se deciden en base a un estudio de mercado? ¿Es lo que podría tener éxito para este tipo de plataforma educativa? Sí, mira, se ven varios factores, pero obviamente se parte de un estudio de factibilidad, un estudio de pertinencia, en el que vemos qué necesidades se están presentando en la sociedad, tanto en el sector productivo como en la sociedad en general, y se empiezan a definir cuáles de estas opciones podrían tener un impacto. Y, por supuesto, se valora qué tan viable es ofertarlas en una modalidad en línea, porque hay cuestiones de práctica que se requieren considerar y esas las estamos manejando en modalidades duales, por ejemplo, con convenios con empresas, con convenios con... ¿Y alguien que esté estudiando en Dallas, cómo le hace con esto? Ahí tendríamos que revisar eso, pero por eso hemos tenido cuidado en lo que estamos ofertando. El tema de la práctica se puede atender desde un simulador hasta la presencia física en una planta de producción. Estos son temas que en este momento, bueno, estamos trabajando y el reto con el que nos vamos a enfrentar es en ingeniería industrial, atender algunas de estas situaciones en los últimos periodos de la carrera. Y ahora incursionan en el bachillerato, bachillerato también a distancia. ¿Cómo? Platícanos de esto. Mira, nosotros en este momento estamos ofertando la educación en línea, en bachillerato, la estamos renovando completamente, eliminamos el tema cuatrimestral y estamos manejando ahora módulos mensuales en los que el muchacho, igual en licenciatura tenemos esa flexibilidad. El muchacho estudia por módulo al mes una sola materia. Si tiene un promedio mayor a 8.5 puede estudiar hasta dos materias al mismo tiempo y esto le permitiría salir en un año cuatro meses de la preparatoria. Es un modelo muy flexible al cual le estamos agregando también al final un ejercicio que le llamamos trayectos formativos. Actualmente ya contamos con dos trayectos formativos ya diseñados que es y listos para que los tomen las generaciones que se están inscribiendo. Uno es electricidad, otro es mantenimiento industrial, estamos valorando otros como el de calidad. O sea, como una especialidad técnica. Es una especialidad técnica exactamente con la que saldrían del bachillerato con una profesión, un oficio acreditado. ¿Es opcional o tienes que elegir? Es opcional. ¿Puede ser un bachillerato normal o un bachillerato técnico? Sí, esa es la opción que estamos poniendo en la mesa. Tú puedes estudiar tu bachillerato propedéutico con nosotros, prepararte para entrar a la universidad y nada más. O puedes agregar estas distintas materias que te van a dar un valor adicional para que puedas integrarte al sector productivo rápido. ¿Y ofrecen una currícula igual a la de las preparatorias presenciales? Definitivamente. Estamos alineados a lo que es el Sistema Nacional de Bachillerato. Toda la reforma de la educación media superior logra que lleguemos a estandarizar una serie de módulos y de materias en todas las ofertas de preparatoria y de bachillerato en el Estado y en el país. Y en ese contexto nosotros no somos la excepción. Entonces, nuestro bachillerato es exactamente igual en esencia que cualquier otro que esté alineado también al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma de la educación media superior. Este último curso propedéutico del bachillerato, donde te orientas a la carrera a la que quieres estudiar, ¿también lo manejan ustedes así? Sí, lo podemos manejar. Al final, nosotros estamos trabajando mucho, tanto en la parte en línea, pero sobre todo en el proyecto del bachillerato, que ahorita también lo podemos comentar. Estamos manejando mucho el tema de proyecto de vida, la definición de tu proyecto de vida, la formación integral, no solamente de las competencias duras o técnicas, sino también las competencias genéricas que te ayuden a tomar decisiones, que te ayuden a estar preparado, no sólo para trabajar, sino para la vida en general. Eso es algo que hemos invertido. No es un gran reto hacerlo a distancia, en la pantalla, digo, hablar con alguien sobre su vocación, sobre sus intereses, ahí cómo lo... Digo, todo se puede, pues, pero... Se está trabajando. Mira, el tema del acompañamiento sí es importante y le hemos dado un enfoque lo más personal posible. Obviamente tenemos la mesa de ayuda, que es un acceso, ahora sí que a través de un 1-800. Tenemos la constante colaboración entre el asesor y el muchacho, su tutor. Entonces, esa comunicación se da de manera transparente. Y la verdad es que en estas épocas, a veces es más fácil comunicarte en un WhatsApp, en un mensaje de correo, en una situación... Sí, pero los maestros que atienden a 50 o 60 alumnos, ¿cómo le hacen? Bueno, lo que pasa es que el acompañamiento en cuestión, digamos, no técnica, es un poquito más acotado. O sea, el acompañamiento, la asesoría, el trabajo de, digamos, orientación, puede incluso llegar a ser uno a uno. Cuando tenemos gente orientada a la parte de asesoría, por ejemplo, en situaciones intrafamiliares, situaciones de ese tipo, tenemos psicólogos, tenemos psicopedagogos que nos apoyan para ir canalizando situaciones de riesgo, situaciones que pudieran no necesariamente entrar en nuestra área de lo académico, sino situaciones que pudieran requerir una atención específica. ¿Televachirato lo están abriendo apenas, Bob? Mira, Televachirato es un proyecto que arranca en 2013 con un piloto de 10 centros en el Estado. El Televachirato es una iniciativa federal respaldada y en colaboración con el gobierno del Estado. Y en esta estábamos enfocando nuestros esfuerzos a comunidades de menos de 2.500 habitantes que no tenían opción de estudiar en educación media superior cerca. El piloto del 2013 son 10, 2014 abrimos 142 comunidades, 140 planteles y en este momento, en agosto, vamos a arrancar el ciclo con 302 centros de trabajo. O sea, ahí sí el alumno tiene que acudir a un lugar, no es desde su casa. Es semipresencial, acuden a los centros actualmente, la mayoría se encuentran en telesecundarias. La idea es aprovechar la infraestructura existente de la comunidad y en ese contraturno los muchachos estudian, en este caso, la preparatoria donde estudiaron la secundaria. Y ahí aprovechamos algo de infraestructura. Se equipan adicionalmente los centros educativos con televisiones, hay manuales, hay guías, hay videos, hay materia de adicional. ¿Esto a costo ya del presupuesto de la UVEC? Hay parte, mucho de esto viene por parte del gobierno federal y muchas otras cosas las vamos desarrollando ya dentro de la UVEC. Por ejemplo, toda esta parte de formación integral es un complemento que hemos ingresado al proyecto Telebache de Datos de manera importante. Temas deportivos, temas cívicos, acabamos de tener un evento muy bonito de abanderamiento con 45 de nuestros centros. Y bueno, son experiencias que para los chicos son únicas. Oye, Mauricio, pero yo veo las grandes universidades y las medianas y todas tratando de desentenderse un poco el bachillerato y tratar de enfocarse en las especializaciones, como diciendo, a ver, lo propedéutico no me toca a mí. Y ustedes incursionan apenas en el telebachillerato. ¿No te distrae un poco de los objetivos de lo que debe ser la universidad virtual? Mira, la universidad virtual... Digo, entiendo la urgencia de atender el rezago en bachillerato que es alto. Claro, claro. Definitivamente una de las metas importantes para el sector educativo en este sexenio tiene que ver con la atención a la cobertura y el rezago en bachillerato. Esta estrategia atiende a ese tema. Pero no solamente a eso. Estamos atendiendo con este proyecto temas de inclusión, de equidad, que realmente ayudan a que lugares donde no había oportunidades de desarrollo pueda potenciarse radicalmente el desarrollo de esa comunidad. Chicas que no iban a estudiar porque simplemente no las dejaban salir de su comunidad. Terminaron la telesecundaria y no había opción. Y ahí se quedaban en su casa. Hoy pueden estudiar ahí mismo. Chicos que en vez de irse de migrantes se quedan estudiando. Hay oportunidades que se abren con este proyecto. Y la universidad virtual le está buscando en esta nueva renovación del proyecto de la UVEG, está buscando ese esquema. Cómo innovar, cómo utilizar estrategias transversales que articulen las distintas realidades del sector educativo y ayuden a potenciar esas realidades y atender mejor a la ciudadanía. Ahora, un joven egresado de un telebachillerato es el cliente ideal para continuar en la universidad virtual una carrera. Ya conoce el método. Y aparte, aquí hay una realidad. Hoy estamos hablando de 300 centros de telebachillerato donde antes lo máximo que había era secundaria. Pero esos 300 centros también en automático tienen acceso a la universidad a través de la UVEG. ¿Qué matrícula en el bachillerato en este momento? Mira, en telebachillerato estamos manejando alrededor de 3.600 alumnos en este momento. Para la apertura... Mucho más que en la universidad. ¿Más que en la universidad? ¿Cuántos tienes en la universidad? En la universidad, en bachillerato debemos tener alrededor de 4.000 en este momento. No, pero ya en carreras. Ah, no, con carreras son más. Más, más, más. Sí, bueno, contra telebachillerato son más los alumnos de bachillerato. Siempre la proporción de media superior sobre superior es mayor. En ese sentido, los telebachilleratos se vuelven un generador de posibles alumnos para educación superior. Para nosotros, porque vamos a hacer su máxima casa de estudios al día de hoy, ya lo somos en esos centros. ¿Costos de estudiar en la universidad virtual? Muy barato. La verdad es que lo que estamos buscando es no dejar ningún pretexto en la mesa. Tenemos una materia de prepa en línea, para nosotros cuesta 100 pesos. Una materia de licenciatura cuesta 200 pesos. Realmente no. ¿En concluir la prepa cuánto te costaría? Pues son 41... Son 41... Es un año... Son como... Menos de 5.000 pesos. 5.000 pesos, 4.500 pesos es más o menos el costo que tenemos. Y aparte hay muchas opciones. Pagaderos además, en plazos, cada materia. Exactamente. Y no estamos considerando becas, no estamos considerando algunas estrategias. Por ejemplo, el costo del examen de ubicación para la prepa es de 350 pesos. Pero dependiendo del resultado que tengas en ese examen, puedes validar incluso hasta cuatro materias iniciales. ¿No rechazas a nadie? No los rechazo. Los ubico en el lugar en donde ellos pueden comenzar su proceso de formación adecuado. Porque yo no tengo espacios limitados para crecer. Si hoy llegan 5.000 alumnos con ganas de estudiar y con un proyecto de desarrollo personal consolidado y con ganas, entran sin problema. En el tema de los telebachilleratos son un poco distintos. Sí tenemos una limitación porque estamos en espacios físicos que originalmente son de secundarias o en otros espacios similares. Ahí sí de repente hemos tenido problemas de rechazo. Pero quien tiene una computadora en su casa puede estudiarlo. Sin problema. Desde con un teléfono en su mano puede hacerlo. Muy, muy ilustrativo lo que nos platicas. Sí. Y sí vamos a tener que hacer algunos reportajes sobre el trabajo en campo ya de la Universidad Virtual un día de estos. Claro que sí, con mucho gusto. Hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que dar a conocer. Y sobre todo darle a la gente la posibilidad de que no sacrifique sus sueños por estudiar o por trabajar. Puedes hacer lo que te gusta sin dejar de estudiar. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Se ha analizado la rentabilidad del modelo virtual frente al modelo tradicional? Definitivamente el costo por alumno, por ejemplo, es mucho menor. Mucho menor. En el ejercicio, tanto de los telebachiratos como en la educación en línea, estamos tomando pautas de economía muy distintas a las de un modelo tradicional. ¿Podría llegar a ser autosustentable con el pago de los alumnos o es complicado? No creo que llegue a ser autosustentable al corto plazo. Porque sí, al final, estamos hablando de que, como tal, el gobierno subsidia parte o beca de alguna manera. Como toda la educación. Toda la educación pública tiene un monto. De alguna manera, todos los estudiantes de la educación pública tienen un esquema de beca implícito. En los telebachiratos, adicionalmente a esto, te puedo hablar de que el 82% de nuestros alumnos de telebachirato cuenta con algún tipo de beca. Estamos hablando de un universo enorme. En el tema virtual, yo creo que los costos son mucho más bajos. Sin embargo, no alcanzo a percibir que pudieran ser autosustentables en el monto que ya estamos considerando. ¿Les van a tocar tablets a los alumnos de la universidad virtual? De la universidad virtual, a nivel telebachirato, sí. Igual a los maestros. Estamos en el proceso también de... Yo creo que aquí las van a aprovechar más que en otras instituciones. Son muchachos que valoran muchísimo estas oportunidades. De verdad, es una experiencia increíble irlos a visitar a las comunidades. Sobre todo en el norte, donde tengo más centros. Estamos hablando de que en el norte hay más de 160 centros en todo el norte del estado. Solamente en la delegación de Dolores y algo tengo 71 centros de trabajo. Y son lugares donde el chico valora muchísimo el proceso. Y las tablets yo creo que van a ser algo que van a aprovechar muchísimo por el modelo y por el tipo de alumnos que estamos atendiendo. Muy bien. Pues muchas gracias, Mauricio. Por venir a platicarnos de estos temas. Mauricio Mocarcel es el rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Una modalidad de estudios personalizada y desde su casa. Desde su teléfono celular, incluso como dices tú. Seguiremos platicando, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a conocer qué es el programa del IMSS de prevención para adolescentes. En un momento más.